Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz, eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, que estragas de los ejes más y yo. Tú, como me quieres decir de ella, si no me has acabado en ese momento, me da una supermercada, porque si es la realidad, me voy a espantar. Y yo, te quiero amar, para el frente a ti, humo en mi mano, manos a la vez. Solo No me importa Más que No me importa Jamás No me da Más que tú Te dice Que con vos Dejas Que en paz Que en paz No me importa Y yo Te he visto Crecer No puedo imaginar Que todo Cambiará Ah, ah, ah Hoy, aunque todo es igual Tengo las manos de ella Diciendo que No quieres que combinar Si te he visto Y yo No puedo así No quiero Guadar No me importa Y me importa Y me importa Como mis manos Tengo manos al aire Solo Amén. ¡Gracias!